Esta semana, en Vaticano, les mostramos los preparativos del próximo Congreso Eucarístico Internacional de Quito, Ecuador, y presentamos al Comité Pontificio encargado de su organización. También seremos testigos de la inquebrantable dedicación del Cardenal Koch para fomentar la unidad entre los cristianos. Y revelamos diez fotografías nunca vistas del Santo Padre Pío que por primera vez se dan a conocer al mundo. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Siendo Roma la ciudad eterna, es la ciudad de los mártires, es la ciudad del Papa. Por eso, para muchos católicos, es un sueño celebrar junto al Santo Padre, verlo presidir las misas. Es una experiencia muy conmovedora. Miles de peregrinos acuden a Roma durante la Semana Santa para celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo. El Triduo Pascual es la cúspide del año litúrgico católico y comienza con el Jueves Santo. El Papa Francisco presidió una misa crismal en la Basílica de San Pedro en presencia de casi dos mil sacerdotes, obispos y cardenales. En su homilía, el Santo Padre animó a los sacerdotes a volver la mirada al Señor Crucificado y abrazar la compunción, una perforación del corazón que evoca lágrimas sanadoras de arrepentimiento. Manteniendo una costumbre que practica desde el inicio de su papado, el Papa Francisco celebra el Jueves Santo la Misa de la Cena del Señor en la cárcel de Mujeres de Revivia, en Roma, lavando los pies a doce reclusas. Para mí el Viernes Santo es particularmente evocador por ese momento en el que el Santo Padre entra en la Basílica en silencio. Y encima, por supuesto, está el canto de la pasión, pero un momento que me parece particularmente fuerte es cuando los cardenales suben a venerar el Crucifijo y cantan las aproximaciones del Viernes Santo. Es ese el momento en el que Dios, Cristo y la Cruz están recriminando a su pueblo la injusticia de la Crucifixión. El Viernes Santo, por la tarde, el Santo Padre presidió la Liturgia de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo en la Basílica de San Pedro. Tras la proclamación de la Pasión, el Cardenal Raniero Canta la Mesa, predicador de la Casa Pontificia, pronunció la homilía. Me sorprendió un poco que el Santo Padre no asistiera al Viernes Crucis, habiendo estado en San Pedro para la Liturgia del Viernes Santo. Parecía estar de buen ánimo y en buena forma. Obviamente ha estado luchando contra algunos problemas de salud en los últimos dos meses, con una inflamación pulmonar crónica y teniendo en cuenta que se trata de tres días muy intensos. Puedo entender por qué la oficina de prensa de la Santa Sede habría querido extremar la precaución, sobre todo porque se estaba preparando para la Vigilia Pascual y para el Domingo de Pascua. Incluso sin la presencia del Papa en el Viernes Crucis, 25.000 personas acudieron a participar en las oraciones ante un impresionante telón de fondo. El sábado por la noche, el Santo Padre presidió la tradicional misa de la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro. Inspirándose en el relato evangélico de las mujeres ante la tumba vacía, el Papa Francisco recordó a los fieles que, diciendo sí a Cristo, ninguna piedra bloqueará el camino hacia nuestro corazón. En la mañana del Domingo de Pascua, el Papa Francisco celebró la Santa Misa en la Plaza de San Pedro, en presencia de unas 30.000 personas. Tanto el Viernes Santo como el Sábado Santo vimos al Papa hablar sobre la noción de que la resurrección de Cristo no es en última instancia una derrota, sino un triunfo. Lo que quiso subrayar es que no podemos ceder a la angustia, no podemos ceder al abatimiento, hemos de vivir una vida auténtica, la vida nueva que viene a través de Cristo. Para concluir el programa de las celebraciones pascuales de este año, el Papa pronunció la tradicional bendición urbi et orbi, rezando especialmente por las víctimas de los numerosos conflictos en todo el mundo, así como por las del aborto y el tráfico de seres humanos. Hola y bienvenidos una semana más a Vaticano Outdates, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco escribió una carta a los cristianos de Tierra Santa, expresando su solidaridad con una comunidad que continúa sufriendo en medio de la guerra entre Israel y Amás. Enfatizando su afecto paternal, el Papa se unió a la población asediada, compartiendo sus sufrimientos y luchas. Francisco escribió, Abrazo a aquellos más afectados por la tragedia sin sentido de la guerra, los niños privados de futuro, aquellos que lloran y están viviendo el dolor, y todos aquellos que se encuentran en medio de la angustia y el desconcierto. Dirigiéndose a la Sexta Comisión, durante la 78ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el arzobispo Gabriel E. Cacha pidió medidas internacionales más eficaces para combatir los crímenes contra la humanidad, haciendo hincapié en la importancia de la dignidad humana y los esfuerzos de prevención. Monseñor Cacha, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York, subrayó el papel esencial de la dignidad humana, fundamento de todos los derechos humanos, en la lucha contra los crímenes a la humanidad. En el quinto aniversario de la exhortación apostólica Christus Vivis, el Papa Francisco invita a los jóvenes a hacer oír su voz mientras dan testimonio ante todos de la alegría nacida de la amistad con Jesucristo. En su mensaje, el Santo Padre invita a todos los jóvenes a caminar con Jesús como un amigo y a compartir con él todas las alegrías y esperanzas, los problemas y luchas. La exhortación apostólica Christus Vivis fue escrita por el Papa Francisco hace cinco años tras el Sino de 2018 sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. El pontífice invita a todos a rezar por el papel de las mujeres. Francisco dice en su mensaje en vídeo, En teoría, todos estamos de acuerdo en que hombres y mujeres tienen la misma dignidad como personas, pero esto no se cumple en la práctica. Por eso el Santo Padre quiere que los fieles recen por la dignidad y el valor de la mujer, para que sean reconocidos en todas las culturas y para que se ponga afín a la discriminación que sufren en diversas partes del mundo. Gracias por ver el Vaticano Update de esta semana. Daniel Ibañez para EWTN Vaticano. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. La Eucaristía es un avenimiento maravilloso en el cual Jesucristo en nuestra vida se hace presente. Lumen Gentium, uno de los principales documentos del Concilio Vaticano II, junto con el Catecismo de la Iglesia Católica, afirma inequívocamente que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Todos los demás sacramentos están orientados hacia ella. En Roma existe una oficina vaticana dedicada específicamente a la promoción de la Eucaristía mediante la organización de congresos en todo el mundo. El Padre Corrado Maggioni, su presidente, nos explica por qué. Cada cuatro años organizamos un Congreso Eucarístico Internacional. Los fieles de todo el mundo viven unidos la celebración del misterio eucarístico. Juntos reflexionan sobre el significado que la Eucaristía tiene para el pueblo de Dios, no solo en el país anfitrión, sino para las iglesias en todos los países. No solo en el pueblo de Dios en el país que hospita, sino para todas las iglesias. Fundado en 1879 por el Papa León XIII, el Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales tiene como objetivo profundizar en el aprecio y la devoción mundial a nuestro Señor Jesucristo en su misterio eucarístico. El Padre Corrado destaca el objetivo fundacional de los congresos, trascender las fronteras nacionales para unir a los creyentes de todo el mundo en comunión con Cristo. La Eucaristía construye la Iglesia, la forma, la hace crecer. La Iglesia está formada por hermanos en Cristo, con Cristo, para Cristo. Por eso la fraternidad es la fraternidad como camino, como vocación, para curar las heridas del mundo. Lo que Cristo ha hecho, lo ha hecho para curar la humanidad, curando las divisiones que hay en ella primero con Dios, pero también curando las de los hombres con el hombre. Bajo el lema Fraternidad para sanar el mundo, todos sois hermanos, el Congreso Eucarístico Internacional tendrá lugar este año en Quito, Ecuador, del 8 al 15 de septiembre. El Padre Livingstone Olivares, de Quito, que participa activamente en la promoción del evento, destaca al Congreso como una oportunidad fundamental para el renacimiento de la fe en su país, a pesar del complejo clima político de América Latina. Es necesario comprender la importancia de la Eucaristía, porque es el Señor el que nos espera. Él nos dice en su palabra, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y ha sido un tiempo de desgaste por toda esta convulsión social, política, económica, de desastres naturales, pero ahí está Jesús, Eucaristía, el que permanece. Donde hay un sacerdote existe la Eucaristía. Entonces, invitarles a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación, de este prestigioso medio también, pues que se acerquen a la Eucaristía, que nos encontremos con Dios en la oración. De cara a septiembre, podemos extraer enseñanzas del último Congreso Eucarístico celebrado en 2021 en Budapest. EWTN informó in situ, siendo testigo de la atmósfera de reconciliación, alegría y paz que rodea el sacramento de la Eucaristía. El Congreso Eucarístico Internacional ofreció a los fieles la oportunidad de escuchar a los líderes mundiales de la Iglesia mientras desvelaban la profunda belleza y el misterio de la Eucaristía. Ni siquiera yo, el Cardenal Onayekian, entiendo cómo el pan que tengo en la mano se convierte en la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo, pero yo lo creo, sí, esa es la cuestión. Lo creo y la creencia que tengo es un don de Dios. Este verano, del 17 al 21 de julio, se celebrará en Indianápolis, Estados Unidos, el décimo Congreso Eucarístico Nacional. Será el primer Congreso Eucarístico Nacional que se celebre en Estados Unidos desde hace 83 años. El Santo Padre se reunió el verano pasado con los organizadores del Congreso Eucarístico Nacional y les animó a proseguir sus esfuerzos para contribuir al renacimiento de la fe y del amor a la Sagrada Eucaristía, fuente y culmén de la vida cristiana. A lo largo de su pontificado, el Santo Padre no ha dejado de recordar a los fieles la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero, cuando tú vas a la mesa, allí hay el Señor. Y tú estás distrido, giras, y el Señor. Debemos pensar a esto, ¿eh? Padre, que las mesas son noiosas. ¿Más lo dice el Señor es noioso? No, no, las mesas son los pretos. Ah, que se convertan los pretos. Pero es el Señor que está allí, ¿eh? ¿Capito? No lo dimenticamos. Participar a la mesa y vivir una otra vez la pasión y la muerte redentrita del Señor. El mayor desafío es que muchos cristianos ya no busquen la unidad. En su lugar, muchos se resignan al hecho de que tenemos una multitud de iglesias y comunidades eclesiales. La unidad de la Iglesia sigue expuesta, todavía hoy, a numerosos peligros. Las dificultades en el diálogo dentro de la comunidad cristiana no cesan de surgir. Y no solo la guerra entre Rusia y Ucrania está tensando las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa. También el diálogo con los cristianos coptos se ha vuelto más difícil desde que representantes de la Iglesia Ortodoxa copta anunciaron en marzo su decisión de suspender el diálogo teológico con la Iglesia Católica. Esta decisión se remonta a la publicación de Fiducia Supplicans, un documento en el que el Vaticano afirma que, bajo ciertas condiciones, algunas parejas del mismo sexo y las que mantienen relaciones irregulares también pueden ser bendecidas. El Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos tiene ahora mucho trabajo por delante, pero el padre Giacinte de Estivelle, que trabaja para el Dicasterio, se muestra esperanzado. Yo mismo estoy personalmente convencido de que el diálogo con la Iglesia copta, que forma parte de esta comisión multilateral, continuará. Y estoy convencido de que seguiremos por este camino, aunque de vez en cuando tengamos que hacer pausas. Pero estamos en el periodo pascual y me gusta mucho la expresión Félix Culpa, del exultet de Pascua, pues a veces hace falta esta Félix Culpa para que podamos avanzar. El cardenal Kurt Koch dirige el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Koch ha sido ministro ecuménico del Vaticano durante 14 años. Para honrar las décadas de servicio del cardenal, el Instituto Romano de la Sociedad Görres organizó un simposio de tres días en Roma sobre unidad y singularidad, en cooperación con la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino y la Universidad Pontificia Gregoriana. Actualmente en Alemania, pero también gradualmente en muchas otras partes del mundo, estamos experimentando una fuerte polarización entre dos direcciones de cómo debemos vivir como cristianos. Unos creen que la Iglesia debe liberarse de su cautiverio a una visión del mundo del pasado, adaptándose a la corriente principal de la llamada modernidad. Y los otros creen, y yo soy uno de ellos, que solo podemos salir del embrollo, volviendo al Evangelio y contribuyendo a la unidad de la Iglesia. Hace cinco años, el cardenal Koch dijo en una entrevista que había que evitar las divisiones dentro de la Iglesia. El camino católico es permanecer bajo un mismo techo, bajo el techo del papado, la Iglesia universal. Esa es también la razón por la que hay tantas tensiones, tantos conflictos en la Iglesia católica. Es más fácil separarse y fundar una nueva Iglesia. Creo que el camino católico es el mejor, y espero que la Iglesia católica siga por ese camino dentro del conjunto de la Iglesia universal. En mi opinión, el otro camino no tiene futuro. Aún hoy, el cardenal Koch sigue mirando al futuro del ecumenismo con esperanza, aunque con sobriedad y racionalidad. Por cierto, el lema de los obispos del cardenal Koch está tomado de la Carta de San Pablo a los Colosenses y reza así, Ut sit in omnibus Christus primatum tenens, que Cristo sea antes que todo. Este lema no solo resume la labor del ministro ecuménico del Vaticano hasta la fecha, sino que también marca el rumbo hacia el futuro. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Estas son fotografías recién publicadas del Santo Padre Pío. Las imágenes muestran al fraile italiano celebrando misa y sumido en la oración, pero también en momentos más distendidos de risa, raramente captados por las cámaras. La Fundación San Pío, bajo la dirección de Luciano, la monarca, quien las descubrió al visitar el estudio del fotógrafo Elías de Luto, ha hecho públicas diez fotografías nunca antes vistas del Santo. Había una autenticidad y una calidad de la imagen que nunca había visto antes. Cuando estuve en su estudio, me quedé asombrado. ¿Cómo se puede ofrecer esto al mundo? Las diez imágenes se dan a conocer al mundo para celebrar los diez años de la Fundación San Pío. Bueno, una de las imágenes que siempre me ha asombrado es la del Padre Pío sosteniendo al niño Jesús durante la Navidad. Esa foto fue tomada sin flash. La luz que entraba más allá de las estatuas era asombrosa. También tenemos al Padre Pío celebrando misa bajo una luz completamente nueva. Otra es agradable porque todo el mundo al que se la muestro dice, ¡Ey, el Padre Pío está sonriendo! Claro, estaba sonriendo porque era un hombre. Y la forma en que te mira, pero no te mira. El Padre Pío no quería destacar, por eso no quería ser retratado. Él necesitaba dar esperanza, curación y eventualmente necesitaba hacer milagros. Muchas, muchas veces. Al crecer en Italia, Luciano siempre fue consciente de la gigantesca figura que era el Padre Pío en la Iglesia Católica, pero no le tenía una devoción especial, hasta que él y su mujer tuvieron que afrontar un momento muy difícil en su vida. Un momento que nos trajo dolor, a mi vida y a la de mi mujer. La mala noticia de que ya no podíamos ser padres. Su esposa tuvo un hijo que nació muerto y los médicos les dijeron que lo más probable era que no pudiera dar a luz en el futuro. Fue una noticia devastadora para la pareja y fue en ese momento cuando Luciano empezó a rezar pidiendo la intercesión del Padre Pío y de paso a conocer más sobre su vida. Mientras conversaba con otras personas, fui aprendiendo algunas cosas de él que nunca me habían llamado la atención sobre cómo era realmente el Padre Pío. Sencillez y humildad. Era el abuelo que nunca tuve. Cantante de ópera de profesión, Luciano siempre ha puesto pasión en todo lo que hace y sintió tal conexión con San Padre Pío que quiso ayudar a llevar su historia y su mensaje a tanta gente como pudiera, especialmente en Estados Unidos. Así fue como creó la Fundación San Pío. En los últimos años han llevado las reliquias del Padre Pío por todo Estados Unidos y así ha logrado dar a conocer al santo. Debíamos hacer llegar al verdadero Padre Pío a aquellos cuya vida podría cambiar. Yo ahora soy un hombre diferente al que era hace 15 años y es porque él me cambió. Y ahora, para conmemorar los 10 años de la Fundación y para proporcionar otra visión única de su vida, también ha producido un documental sobre la vida del Padre Pío que EWTN emitirá a finales de este año. Se trata de una ocasión única y verdadera para saber quién fue San Pío en vida y a quién inspiró en tiempos futuros. Así como la verdadera historia de los que lo conocieron, incluso viéndolo, pues hay una gran parte del metraje en el que se puede ver Padre Pío. Y hoy, Luciano y su esposa viven en Estados Unidos con su hijo Sebastián, al que ella dio a luz al año siguiente de que él fundara la Fundación San Pío. Como italiano residente en Estados Unidos, le apasiona estrechar los lazos entre los dos países en nombre de San Pío y en 2021 estableció la primera plaza dedicada al pueblo de los Estados Unidos de América en Pietrelchina, la ciudad donde nació el Padre Pío. Allí instaló el molde original de la estatua Teabrazo, del escultor Timothy Schmaltz. Y al otro lado del Atlántico, en la ciudad de Newcastle, en Pensilvania, la ciudad donde Grazio Forgione, el padre del Padre Pío, emigró hace 125 años, establecieron una plaza dedicada al pueblo de Italia e instalaron la única réplica de la estatua Teabrazo. Fundé la Fundación San Pío con el objetivo de llevar al Padre Pío a un nivel diferente que no se había alcanzado antes. Fundé la Fundación San Pío Gracias por ver el video.